Condenaron a María Julia Alzogaray a tres años y medio de prisiones por irregularidades en las contrataciones para refaccionar la sede de la ex Secretaría de Recursos Naturales. Continuará libre hasta que el fallo esté firme. Es la segunda condena que recibe por administración fraudulenta. Son varios juicios, son varias sentencias, con diversos resultados, así que frente a eso se va a seguir haciendo exactamente lo mismo. No, por ahora no. No, por ahora no.